Emerson, yo te tengo una actividad, una actividad, porque como ahora estamos haciendo lo de la acción de gracia, porque Thanksgiving, como es, como dijo Thanksgiving, es acción de gracia, va, día de acción de gracia, va, entonces, pues, día para dar las gracias a Dios, por todas las bendiciones que tenemos, como por ejemplo, las cosas que tenemos en el 4K, las cosas que gracias a Dios nos facilitan, digamos, todas las, o los cultivos, los cultivos, las oportunidades de viajar y todo eso, va, entonces, es un día prácticamente para dedicárselo a Dios, a Dios, y yo creo que, que no vemos como, va, nosotros sabíamos de esto y queríamos hasta cantar una alabanza con la Wendy, hasta la andábamos estallando. Pero, va, espérame, pero la Heidi me dijo, va, vamos a cantar y ojalá no la cante. Bien, vamos a cantar, vamos a cantar. A las dos nos gusta esa alabanza y a las dos nos vamos a poder, tupe que me amaba. Sí, pero ahorita le voy a hacer una actividad para que todo, cada uno de nosotros hasta armando, va a cantar, va a cantar un pedacito de una alabanza que sea su favorita o la que más. Pero, ya sea solo alabanza, ahorita. Ajá. Va a cantar detrás de mí, así como remando, porque es la Arca de Noé. Yo quiero ir también. Sí, pero te voy a preguntar, va, espérame, voy a cantarte yo, va. En el Arca de Noé cabe, remá, tú también, en el Arca de Noé cabe en todos, tú también, queremos oír una alabanza de Paterna, queremos oír. Paterna, canta así. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. ¿Ya sabes cuál es? Sí, ya sé. ¿Y ahora qué hago? Ahora veníte detrás de mí. ¿A la cola? Ajá, a la cola. No, ¿por qué no vas a tomar la mano? Espérame, solo vamos a limpiar esto. Solo lo vamos a limpiar. A ver si todas las bichas se pueden... Es que eso, porque mira. Ya sea corito o alabanza, ¿no? Ajá, ajá, corito. Va, date detrás de mí, va. Date detrás de mí. Alguien despistado, vamos a agarrar. En el Arca de Noé cabe en todos, tú también, en el Arca de Noé cabe en todos, tú también, queremos oír una alabanza de Henry. Queremos oír. Henry, canta así. Dale una alabanza. Una alabanza. Lo que es valería esa, pero... Henry, el que no, el que no diga una alabanza le va a tocar parranda, desde ya les digo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablen me puede oír. El Arca de Noé cabe en todos, tú también, en el Arca de Noé cabe en todos, tú también, queremos oír una alabanza de la Wendy. Queremos oír. La negra canta así. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No estás haciendo nada, noé. No, pero... Andate detrás de Paterno. Espérate, me voy a dar risa porque yo desde allá me voy a... Y miráme, estaba, como yo dije, a los que están despistados vamos a agarrar y la Wendy con ese volado así. ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! Dale, atrate Paterna. Vos andá posicionándote así despistado, así como anda. En el Arca de Noé caben todos, tú también. En el Arca de Noé caben todos, tú también, queremos oír una alabanza de Papi Chugar. Queremos oír Papi Chugar, canta así. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Salve el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Eso papi Hoy se está unido a la cola No está haciendo nada Si no está ocupado se va a unir a la cola Si no está ocupado se une a la cola Ahí es donde me uno con uno y otro Vaya, está bueno Vamos a ir a buscar a otro En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír Unos orabanza del Ismael Queremos oír La Ismael canta así No, 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 no No, no, no No se había dado cuenta que andaba la mano pintada Una alabanza de La Imari Queremos oír La Imari canta así Es que usted ha dicho que una alabanza Una alabanza Quien no cante parranda Porque si, porque como se va a poner una canción de reggaetón y no una alabanza Yo nunca he escuchado alabanza Pero la canto pero me olvida Cualquiera Y ahora está escuchando alabanza ahora en la mañana a La Imari Siempre escucha Dale Mami Miriam Mami Miriam Sí, mami Miriam Mami Miriam Tía Miriam, miren Mi tía Pero por ella está en mapidón Miren, yo le tenía la alabanza Miren, la alabanza que voy a cantar es Ahí es La Imari Parranda 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 Pero ha sido una bien bonita No, cualquiera puede cantar Cualquiera No, más un pedacito Que sea alabanza Sí, sí Ay, el aire Pero es que no me ha puesto Parranda ya Los platos para todos nuestros Baja la Este Este La alabanza que voy a cantar es Cámara y Mari No se puede ni una alabanza Ninguna es fuerte Miren No se puede ninguna ¿Qué? ¿Qué le puede ser la alabanza? ¿Cómo no la puede ser la alabanza? A ver Y mami Miriam Espérense Que le digamos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Comienzo a sentir Una acción Que me hace cantar Bien Pasó la prueba Pasó la prueba Es que miren Nos dio risa Porque cuando veníamos Y Mari Y la cachamos así Y andábamos Y la haces Y la haces Para limpiarse el sudor Y la limpiarse el sudor Y toda manchada La Gaby La Gaby ahorita Ay la Gaby no me estaba esperando En el arca de Noé Caben todos Tú también En el arca de Noé Caben todos Tú también Queremos oír Una alabanza de la Gaby Queremos oír La Gaby canta así Mi cantarito Rodó 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 Cortó la pendiente Y no se me quedó Mi cantarito Cansado de rodar Llegó a los pies de Cristo Ahí a descansar Yeah Buena Gaby Buena Gaby Si no estás haciendo nada Te puedes unir En el arca de Noé Caben todos Tú también En el arca de Noé Caben todos Tú también Queremos oír Una alabanza de la Camila Queremos oír La Camila canta así Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Que yo no entiendo Yo quiero ser Tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Héroe Camila Yo he visto don del Crema El Crema tiene una original de él, Cristiana Vamos, vamos Don Héctor En el arc de Noel caben todos tú también En el arc de Noel caben todos tú también Queremos oír como canta don Héctor Queremos oír don Héctor canta así Pero que hay que cantar Alabanza No, espere, 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 espere Nos han contado que usted tiene una original Una original Una alabanza Una original suya Si, pero yo la alabanza la voy a cantar más al rato Espérate, espérate Sí, que la canta Julio Porque el que yo voy a cantar La voy a cantar más allá Ah, vos vas a cantar la de él No, una, una No, de una ni Sí, sí No, pero Un medio foro Un medio foro La cosa es que no tienes que darte cara Porque si nosotros les preguntamos No, ahorita Cantemos la biblia En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé Caben todos tú también Queremos oír una alabanza de Julio Queremos oír Julio canta así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea su nombre Venga a nosotros Su reino Al Señor Su voluntad Así en el cielo Como en la tierra Danos hoy El pan de cada día Cuando no te sabes ninguna Y tienes que improvisar Se oye bien Se oye bien Oye, oye Ah, pues Julio Mirame Julio tiene una Esta es la original suya En el arca de Noé Caben todos tú también En el arca de Noé